Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien, llevas mucho tiempo esperándome Un poco, pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor apúrate que pueden vernos Pero bueno, hasta cuando vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Alto en mi alma ¡Listo! El amor que un día Era mi alegría Era mi crucio Alto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Lloraba en silencio Por tanta crueldad Amuelo en silencio 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 Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor